Una sorpresa real. Riles, ¿hay alguna noticia del edificio para la expansión? Sí, el señor Green acaba de llamar y dijo que me avisaría en unos días. Estoy muy emocionada con lo que podemos llegar a hacer con el espacio extra. Lo mereces. Nos lo merecemos. Somos un equipo. Sí. Hola. Hola. ¿Ya es el almuerzo? Sí. Parece que necesitas ayuda. Sí, de hecho voy a necesitar dos tableros más. El club de ajedrez crece. Ah, es genial, bebé. Todo va viento en popa. Sí, está ayudando a la confianza de los niños y los padres lo adoran, así que es un ganar-ganar. Eso es muy cierto. Eso también me ayudó. ¿Sabes jugar ajedrez? ¿Es una pregunta? Claro. ¿Tú sabes jugar ajedrez? Bien. Desafío aceptado. Bien, entonces vamos a comer algo y volvamos a aclarar esto. Bien, que así sea. Ahí lo tienes. Que sí sé jugar. ¿Es una broma? Muy bien. ¿Qué tenemos? Traje frutas. ¿Ah, sí? Unos chocolates. Muy bien. Y ensalada de atún. Eres increíble. Gracias, de verdad. Sí, de nada. Ay, olvidé tu libro. Perdón, al fin vine y no lo traje. No, no, está bien. Iré en persona y lo pagaré, como todos lo hacen. No quiero trato especial por salir con la dueña. Bueno, salir con la dueña es justo lo que te da un trato especial. Oh, en serio sabes cómo llegar a mi corazón. Esto es genial, bebé. Las gracias del amor. Sí, y hay muchas. ¿Y cómo estuvo tu mañana? ¿Mejor que ayer? Sí. Sigo recuperándome. Sí, esos correos de rechazo son lo peor. Sí, horribles. No los soporto. Sí, pero, ¿sabes? Tú eres especial. Es una industria en la que es difícil entrar y tú sigues intentándolo. Lo dice una de las pocas dueñas de color de una librería en Los Ángeles. Lo aprecio, gracias. Eres linda cuando te sonrojas. No me sonrojo. ¿No? No. Perdón. Es mi madre. No te termines el postre. ¿Stevenson? No puedo prometértelo. Hola, mamá. ¿Está todo bien? Claro que voy a ir. No me lo perdería por nada. Bueno. Hola. Sí, yo soy Riley Stevenson. Hola, señor Green. Y recuerda, voy a llevar a mi novia a casa. ¿Ya ha escuchado algo sobre la expansión? Su nombre es Riley. Ah, bien, ya veo. No, lo entiendo. Bien. Gracias. Bien, mamá. Te amo. Nos vemos pronto. Adiós. ¿Todo bien? Sí. Sí, solo quiero comerme el chocolate. ¿Ves? Ten ese. Oh, sí. Así que... vendrás conmigo a Sudáfrica, ¿verdad? No lo sé, Mandla. Esa era mi madre. Hablaba para saber si... iría a casa para la celebración de su aniversario. Me encantaría que vinieras conmigo. No sé si podrías solo... pararme e ir a Sudáfrica ahora. Pero sí puedes. Solo debes decir sí. Así imagino las cosas. Usted se encarga de Estados Unidos y Canadá mientras se comunica con Reino Unido para ampliar a más territorios. Genial. Así lo haremos. Muy bien. ¿Trato hecho? Sí, trato hecho. Gracias. Adiós. Buenas noticias, señor. Muy buenas noticias. Solo debe leer los primeros capítulos de mi libro y si está interesado, podemos pensar en la distribución. Guau. ¿Sí? ¿En ánimos de celebración? Todo está listo para su viaje a casa. Me voy hoy para preparar todo para su llegada. Gracias, Ipu. Lo veo después. Vamos a leer este libro que se llama Cuéntame tu día al revés. Oh, recuerdo ese juego, dijo Mamaosa mientras lo tapaba. Tú empieza. Fui perseguido por abejas y me picaban. No pude correr lo suficiente para alejarme de ellas. Sí, así fue, dijo Mamaosa. Antes de eso, descubrí el hoyo de un árbol viejo y grande. Dentro había una vieja colmena llena de polvo. Ahí debiste venir a buscarme, le recordó Mamaosa. Debió ir a buscar a su mamá, ¿verdad? Ay, este cuarto está tan lleno. Ya casi no tenemos nada de espacio aquí. Ey, ¿vas a decirme lo que realmente te molesta? Nos lo negaron. Hola, Alex. Dime que aún no lo compran. No, hablamos con otro prestador. ¿La siguiente? Sí, te mantendré informado. No, no nos vamos a rendir. Bien, gracias. Oye, va a salir bien. Solo debes encontrar la forma de meterte ahí y solo seguir persiguiendo tu sueño. Creo que tienes razón. Lo estaba pensando en el almuerzo. No me rendiré y tendremos esa cafetería. Sí, así será. ¿Cómo dicen? La cuarta es la vencida. Tercera. Tercera, cuarta, quinta, sexta. No importa. Va a pasar. Hola, Manla. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Hola. Hola, amor. ¿Qué haces aquí? Alguien olvidó su bolso en un auto. ¿Por qué no puede estar sin ella una noche, no, Manla? Y quiero enseñarte algo. No sé si te lo dijo, pero Riley vendrá a casa conmigo. No he dicho que sí. Sí, aún no dice que sí, pero parece que a Sonia no le molestaría hacerse cargo. Claro que no. Primera clase. Sí. Sipo usó sus puntos. Personalmente pienso que deberías tomarte un descanso de la tienda y aprovechar los boletos de primera clase a Sudáfrica. Eso es. ¡Bum! Estamos de acuerdo. No lo sé, chicos. Por favor. Solo, no, miren este lugar. Hay mucho que hacer aquí y está por comenzar el club de ajedrez con los niños y van a estar decepcionados si no estoy aquí. Lo entiendo, amor. Lo entiendo. Pero solo quiero que conozcas a mi familia, especialmente en las vísperas de su aniversario. Es un buen punto. ¿Podemos hablarlo en la cena? Amiga, si no vas a Sudáfrica y conoces a la familia de este hombre y ves si tiene un hermano, un primo o algo, me voy a enojar. ¿Ya ves? ¿Ya tienes tarea? Ay, no olvidé. Este es tu libro. Sí, bien. Gracias. Solo que olvidé mis llaves. Ya vuelvo. Bien. Préstamo negado. Préstamo negado. Negado. Librería Stevenson. Expansión para cafetería. Las llaves están en mi escritorio. Ah, sí. Ya, ya las tengo. Ya voy. Aquí están. Librería de lectura Stevenson. No puedo creer que voy a África. Ya sí. Debes extrañarlo. ¿Cuánto ha pasado desde que volviste? Han sido 15 años. Ha sido mucho. Ay, Ziggy. Te voy a extrañar. Pero Sonia te va a cuidar muy bien. Así es. Vamos a pasarla muy bien y con muchos premios. Así será. ¿Qué hay de este? ¿Debería llevarlo? Definitivamente no. ¿Vuelas en primera clase a Sudáfrica a conocer a la familia de tu novio? Necesitas destacar a tu estilo. No sé si pueda hacer esto. ¿Qué estoy pensando? Espera. No creerás que te lleva todo el camino hasta Sudáfrica a conocer a su familia sin estar pensando en matrimonio, ¿sí? Bueno, no lo sé. Ha hablado de ello, pero... Bien, ahí lo tienes. Riles. Mira. Sé que quieres llevar la librería Stevenson al siguiente nivel. Expandirte con la cafetería a un lado, leerles a los niños. Y va a pasar. Solo debes confiar en el proceso y disfrutar el viaje. Todo se acomodará como debe hacerlo. Lo sé. Tienes razón. Es solo que no he tenido noticias de la financiera. Prométeme que en cuanto te llamen me lo harás saber. Por supuesto. Lo prometo. Yo te apoyo. Te he dicho cuánto te adoro. No, pero hazlo ahora. Eres como mi familia, mi hermana. Desde la universidad hemos sido el mejor apoyo de la otra. ¿Quién lo diría? Bien, así que... ¿Qué? Bam, 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 bam. ¿En serio? Digo, no. Esto es muy elegante. Mandla es tan casual que... No me imagino a su familia usando algo así de elaborado. Solo porque él sea casual no significa que su familia lo sea. ¿Qué te desea tu mamá? Mejor tener y no necesitar... ...que necesitar y no tener. Ahí lo tienes. ¡Te vas a Sudáfrica! ¡Y me voy a Sudáfrica! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ves? Sin problemas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, ya ahí viene! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ven aquí Y siempre serás mi pequeño sin importar tu tamaño Y tú debes ser Riley, la bella mujer que robó el corazón de mi hermano Sí, gracias, tú debes ser Nandi Sí Escuché mucho de ti, encantada de conocerte Gracias Hola ¿Viejaste? ¿Llegaste sin problemas? Sí Y de todo lo que has escuchado, me imagino que te habrá contado cómo le ganaba en todo Incluido el box ¿Con qué con esas? Sí sabes que te dejé ganar todos esos años, ¿verdad? Ay, por favor, todos sabemos que eres un amante, no un guerrero Me gustó ver a la señorita Riley Sí, no sabía que ibas a venir Oh, no me perdería una buena fiesta, aunque sea más de 16.000 kilómetros Me dijiste que era una pequeña celebración Sí, sí, lo es, lo es, vámonos ¿Vamos? Ok, sí, las damos primero Yo amo el tuyo Yo amo el tuyo Yo soy tuyo Ah, chicas, ¿tienen hambre? Sí, muchas Eh, ¿qué tal? Sí, San Yama Sí ¿Qué es eso? Lo amarás, te lo explicaré en el auto Suba, por favor Gracias ¿Listo? ¿Subes las maletas? Claro Bien, San Yama es un lugar de reunión Donde los jóvenes vamos para conectar con nuestras raíces También se va por la buena compañía y un buen trago Te encantará Bien, llegamos Oh, qué bien ¿Vamos? Sí Ey, 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 qué bien Zipu, dilo Sí Lo sabes Cerdo y más Lo sabes Sí, está bien Vamos a buscar una mesa Por supuesto Gracias Gracias Ay, esto se ve increíble Oh, se ve muy bueno Ah, hogar, dulce hogar Esto es chacalaca Son frijoles verdes con frijoles, con pollo y otras cosas más Está caliente, ¿eh? Y esto es papo Maíz Pero esto es más suave, ¿no? Pap Esto es por lo que la gente regresa ¿Te gusta? Así es Que comemos nosotros Compartimos Tomamos de todo Comes con las manos Con las manos ¿Qué opinas? ¿Es bueno? Es muy bueno, sí Sí Sí, eso es Man la dice que tienes una librería Sí, así es Es fantástico Es así como se conocieron Sí, pero es más culpa de Zipu Sí Él es el responsable de esto De lo que ves Esta es la historia Fue a la librería a traerme un libro Pero lo olvidó Y claro que alguien debía ir por él Sí, así que él llegó Tan guapo Pero solo me hizo reír Fue tan gracioso y he sonreído desde entonces Ahí es cuando lo supe Desde ese día No podía dejar de pensar en ella Era lo único en lo que pensaba Sí, qué bueno que fui por el libro Bella historia Sí Esta es mi onda, es mi canción Ay, no Ahí viene Creo que me le voy a unir Esto no es Los Ángeles Ay, por Dios Voy a unirme Sí, ven Me divertí tanto Riley Hay algo que debo decirte Ahora, en medio del estacionamiento Puede esperar Muy bien, tórtolos Andando Vámonos No hay opción Guau ¿Estás bromeando? Riley, escucha Hay algo que quiero decirte Sí, tenemos que hablar de esto Mandla ¿Eres rico? Espera No contestaste mi pregunta Sí Es que hay dinero en la familia Es complicado, amor Mejor Vamos adentro ¿Sí? Estamos tan felices de que vuelva, señor Estoy feliz de volver, hermano Hasta tienes un mayordomo Barney, ella es Riley Riley, un gran gusto Mucho gusto Ay, no tenían que llevar mis maletas Lo puedo hacer yo Oh, pero deben, madame Ah, solo dime Riley Oh Sí ¿Vamos? Riley 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 Hogar, dulce hogar Hey, Riley Sé que ha sido un día largo Así que te llevaré a tu habitación Y dejaremos las presentaciones para mañana Bien Bien Espera Un momento ¿Te importa si le doy las buenas noches Al amor de mi vida Antes de que se vaya? Sí, claro Adelante Si me dejo Gracias ¿Por qué no me lo dijiste? No sabía por dónde empezar Lo siento Digo, esto es algo que nunca antes he experimentado Pero, ah, no te juzgo por ello ¿De verdad? No, solo, no más sorpresas, ¿de acuerdo? Sí, no más sorpresas Te amo También te amo Estoy feliz de que estés aquí Nos vemos temprano Muy bien Buenas noches, chicos Toda tuya Adelante Cuidado con tus pies Buenas noches No, solo, no más ¿Qué pasa? Lo siento, yo no sabía que había alguien abajo. Soy Riley. Yo y Mandla... Ah, la amiga de Mandla de América. Sí. Y usted debe ser la señora Amitu. Disculpe, mi cuerpo tiene mala hora. Lo siento, es que vine por agua porque tenía sed y... por un bocadillo. Tienes suficiente agua en tu suite. Ah, no lo sabía. Bueno, buenas noches. ¿Dijiste mansión? Sí, porque ahí es donde estoy, en la suite de invitados de una mansión. ¡Wow! Ya sé, aún lo estoy procesando. Gran cambio a tu simple vida en Los Ángeles. Bueno, ¿qué pasa? ¿Hablaste con la financiera? No, pero recibí una llamada de tu agente inmobiliario. ¿De Alex? ¿Alguien compró el edificio? Dijo que Los Ángeles Inversionistas hicieron una oferta por el edificio. ¿Dijo qué? ¿Alguien compró el edificio? Así es. Y es tuyo. Lo sé. Dijo que iba a darme más información mañana, pero está hecho. Ahora te pertenece ese edificio. Ni siquiera sé qué decir. ¿Quién haría eso, Sonia? Necesitamos saber. Por favor, pídele a Alex que averigüe todo lo que pueda para acordar un plan de pagos con el inversionista. Ya lo investigué y... Los Ángeles Inversionistas son eso. Ángeles, no quieren reconocimiento ni su dinero de vuelta. Muy bien, hablaré con Alex. Son las mejores noticias que he escuchado en mi vida. Yo... Bien, escucha. Tú disfruta tu viaje y yo te llamaré en cuanto sepa algo. ¿Sí? En definitiva, lo haré. Adelante. Ah, ahí estás. Buenos días, mi amor. Ay, buenos días. ¿Cómo es que te ves tan bien en las mañanas? Acepto eso. Escucha, vine a decirte que el desayuno será servido en media hora. Ah, ¿servido? Sí, servido. Bien, será mejor que me bañe para la fantasía en la que estoy viviendo. Hay algo diferente en ti esta mañana. Ah, ¿sí? ¿Qué es? No lo sé. Tienes un nuevo brillo en los ojos que nunca antes había visto. Debe ser la cama. Digo, no había dormido así en toda mi vida. No digas más. Te veré abajo. Ángeles inversionistas. En definitiva, podría acostumbrarme. Tienes un nuevo brillo en las mañanas. Tienes un nuevo brillo en las mañanas. Debe ser la amiga de Mandla. Sí, y usted debe ser su papá. Mucho gusto, señora Mitú. Igualmente. Por favor, no prestes atención a todo esto. Es un hobby que mi esposa y yo tenemos desde que nos casamos. De hecho, iba a decir que es un gran autor. En la tienda tengo todos sus libros de aviones vintage, excepto por uno. Mi papá solía armar aviones a escala, pero nada así. ¿Usted pilotea? Ah, no tanto como acostumbraba. Ah, ahí estás. Ah, hijo. Padre. Mírate. Cada vez más joven. Ustedes intentan hacerme ver cada vez más viejo. Veo que conociste a Riley. ¿No me dijiste que a tu papá le gustaba armar aviones a escala? Sí, él ama los aviones. Mira esto. Veo que no has cambiado. Es mejor que nos apuremos para el desayuno antes de que el cocinero se moleste. Sí. Es bueno verte. Enseguida los alcanzo. Muy bien. Bienvenida, Riley. Gracias. Ahí viene la familia. Madre. Qué bueno verte. También es bueno verte, hijo. Pero te ves muy cansado. ¿América te está estresando? Todo está bien, madre. De hecho, no podría estar mejor. Quiero presentarte a alguien. Ella es Riley. Nos conocemos. Parece que tu amiga debía saciar su sed a la mitad de la noche. Y pensó que era correcto tomar de la llave de la cocina. Está bien, bebé. Le pediré a Bob que te enseñe dónde está el refri y ahí encontrarás toda el agua. Está bien. Bueno, es un placer verla de nuevo, señora Mitu. Es un bello lugar el que tiene aquí. Escuché mucho sobre usted. Es bueno conocerla al fin en persona. Qué interesante. Nosotros no sabíamos nada de ti. No, madre. No es así. Sí mencioné que iba a traer a Riley para la celebración. Vamos a sentarnos. Gracias. Bueno, feliz aniversario de bodas. Cuarenta años. Eso es asombroso. ¿Cuál es su secreto? No es ningún secreto. La primera regla de cualquier matrimonio, real u ordinario, es la bendición de los padres, querida. ¿Riley, hijo? Padre. Buenos días, mi amor. Te extrañé esta mañana. Hola, hola. Mira quién es. El Rey Lu en persona. Quítate aquí junto a Riley. Pero qué bien portado, ¿no, Nandi? Gracias. Así que, Riley, ¿dormiste bien anoche? Esa cama no se compara a nada en lo que haya dormido antes. Me da gusto. Somos felices de que nos acompañes en nuestro aniversario. Yo soy muy feliz de formar parte de la celebración. Muchas gracias por incluirme. Mi hijo dice que tienes una librería. Sí. Mis padres la abrieron cuando tenía cinco. ¿Cinco? Bueno, mi pequeño campeón tendrá cinco dentro de poco, ¿no, mi amor? Una gran edad, ¿no crees? Oh, sí. Después de la escuela volvía y ayudaba a mis padres a acomodar los libros en su lugar y ellos me daban más responsabilidades y ahora yo la manejo. Y hace un excelente trabajo, si me permites decirlo. Y es hermoso, es innovador y piensa expandirse, abrir una cafetería. Eso es cierto. Abrir la cafetería al lado para aumentar el movimiento de comida a la vez que el negocio. Bueno, quiero que todos lean un libro y disfruten su café favorito. Guau, eso es impresionante, Riley, ¿verdad? El gran divino me ha dicho que a alguien en esta mesa le gusta leer. ¿Te gusta, Lujanda? Bueno, quizá cuando nos visites puedas participar en el Club de los Niños. Ah, por supuesto. Sí, los más grandes les leen a los pequeños e incluso abrimos un club de ajedrez. ¿Te gustaría visitar el Club de Niños alguna vez, bebé? Buenos días a todos. ¿Cómo amaneció mi familia real favorita? Buenos días, Reina Novanto. ¿Reichidike? ¿Y cómo está mi futura nuera este día? Madre. ¡Riley! ¡Riley! Allá anda, por favor. Toma asiento. Luyanda, ¿por qué no vas con el cocinero por un postre? ¡Riley! 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 ¡Hey! Hola. Por favor, déjame explicarte. ¿Qué? ¿Qué hay que explicar? No me contaste nada de tu historia. Esa mujer acaba de dirigirse a tus padres como rey y reina. ¿Ya se enteró? Mi madre está complicando todo. Sí, y tu mamá, ella, lo siento, la reina, la llamó a su futura nuera. Eso es de lo que quería hablarte. ¿Riley? ¿Por qué nunca mencionaste que eras de la realeza? ¿Y que ya habías encontrado a tu princesa? No. ¿Su Alteza? No. ¡Riley! Es bueno que estés aquí. Mantla va a necesitarte. Intenté advertirle, pero él solo no escucha. No es bueno siguiendo consejos. ¡Riley! ¡Riley, por favor! ¡Mantla! Debí decírselo. Bueno, solo dejaremos que Riley dijera todo esto. ¿Está bien? ¿Qué está haciendo Ayanda aquí? ¿Y los arreglos de la celebración? Todo va perfectamente bien. Sabía que eras la opción perfecta. ¿Mantla? Qué bueno verte. Te ves genial. ¿Quieres decirme qué está pasando? Podemos hablar en privado. Adiós. Gracias. ¿Qué pasó? Es Mandla. Me ha estado mintiendo todo este tiempo. No solo es rico, es de la realeza. ¿Es qué? Sí, su padre y madre son rey y reina. ¿Mandla es un príncipe? Sí, que ya ha encontrado a su princesa. No. No puede ser. Sí, la conocí durante el desayuno. Y ahora me pregunto, ¿qué es lo que hago aquí? Necesito irme de este lugar. Espera. Debe haber una explicación. Creo que deberías hablar con él primero. Riles. No es propio de Mandla hacer algo así. Habla con él antes de tomar cualquier decisión. Madre, ¿qué hace ella aquí? ¿Cómo te atreves? A avergonzar de tal manera a tu familia. ¿Avergonzarlos? Es un derecho de nacimiento, uno que muchos quisieran se les diera. Y tú, solo sales al mundo y lo manchas trayendo una niña americana que no entiende nada de nuestras costumbres. ¿De verdad vas a permitir que traiga tal desgracia a la familia? Mi amor, no veo desgracia alguna en que nuestro hijo siga su corazón. Dijimos que lo criaríamos diferente, dándole espacio para el autodescubrimiento. Le has dado al pensamiento demasiada libertad. Conoces bien a tu madre, hijo. Ahora manéjala. Traes mucho cambio a la familia. Trátalo con cuidado. Raely. Raely, ¿podemos hablar? Raely, por favor. Lo siento, no era mi intención lastimarte. Es como si no te conociera. ¿De qué hablas? Me conoces mejor que cualquiera en esta casa. Raely, por favor, escucha. Raely, mira. Fui estúpido. Debí haberte dicho todo. Lo siento. Raely. Raely. Raely, alto. Raely, ¿a dónde vas? ¿Y qué hay de esa mujer? Solo, detente. ¡Detente! Raely. Escucha. Por favor. ¿Puedes sentarte para que pueda explicártelo? Te diré todo lo que quieras saber. Por favor. Ayanda es mi ex. ¿Tu más reciente ex? Mi única ex. Cuando era un adolescente salimos un par de años y no funcionó. Así que lo terminé. Solo es eso. Eso no explica qué es lo que hace aquí ahora. Trabaja para mi madre. Es todo lo que sé, Raely. Es todo. Raely. No. Raely, por favor. Te amo solo a ti. Después, el tercer ratón estaba ocupado explorando la oreja derecha del elefante. Dijo. Ay, niño. ¿Qué haremos ahora? Pero qué tonto, contestó el elefante. ¿Cómo te atreves a invitar a seis ratones a mi casa? Hola. Hola. He notado que Luyanda parece introvertido, pero no lo es. Si eso tiene sentido. Sí, tiene sentido. Desde que murió su padre, él parece sumergirse en su mundo. Soy la única con la que habla. Eso cuando está animado. Lamento mucho tu pérdida. Mis padres murieron hace unos años. No puedo ni imaginar cómo debe de sentirse un niño de esa edad. Lo siento mucho, Raely. Me gustaría ayudar, si puedo. Gracias. A él le encantaría eso. Vamos. Muy bien. Todos vamos de regreso a la granja. No encontramos a nuestro amigo. Volveremos mañana. Y quizá Luyanda pueda ayudarnos, ¿verdad? Hola, chicos. Hola. ¿Y cómo estás hoy, Luyanda? Mi niño, ¿podrías por favor decirle hola a Raely? Muy bien. Vamos. Te buscaremos un caramelo. Lo siento. Adiós. Gracias por leer conmigo. ¡Eres un campeón! Gracias, tío. Hola. Hola. Tengo una cita planeada. ¿Ah, sí? Oh, sí. Sí. Mira este de acá. Sí, es muy bonito. We've been doing this thing called life together. Baby, it's been a dream. I could really see me loving you forever. And this king needs a queen. And now it's time to show ya, show ya, show ya. A different part you've never seen. A part you've never seen. Gracias. I'd really like to show ya, show ya, show ya. The place that I call home. So, honey, now you know. This is me. This is me. Show ya, show ya, show ya. This is me. Show ya, show ya, show ya. Mm, yeah. Baby, I'm a show ya. Estos son increíbles. ¿Le gustó alguno? Sí. De hecho, me llevaré los dos. Dos capuchinos para tomar con mi ángel. Muchas gracias. Es todo un placer. Gracias. Sí. Se siente muy bien volver aquí. De verdad, Barney y yo veníamos aquí de niños. ¿En serio? Sí. ¿Tu mayordomo? Sí, su padre fue mayordomo hasta que se retiró. Él era quien nos traía en los fines de semana. Era muy especial. De hecho, éramos muy escurridizos, causábamos problemas, desaparecíamos, corríamos, nos escondíamos. Sí, era un buen hombre. Necesitaba huir y creo que él lo entendía. Esto es perfecto. ¿Para ti? No, tonto, para Luyenda. Bueno, retiro lo dicho. Lo de su papá sí que lo ha impactado. Sí. Supongo que Nandi ya te lo dijo. Sí. ¿Qué tal este para tu papá? ¿Crees que le guste? Ah, sí. ¿Sí? Ah, sí. Él tiene una gran colección. Sabes, al crecer, mis padres construían aviones a escala. Y después, volar aviones viejos se volvió un hobby para ellos. Mi padre y yo construíamos aviones a escala. Al crecer, era su única hija, así que fui como el hijo que mi papá nunca tuvo y su princesita. Bueno, no como tú. Sí, entiendo. Ay, mi Dios. Sí, salió de tu mente. Salud, princesa. Yo también perdí a mi padre. Así que, sé que duele, ¿cierto? Tengo una noción de cómo te sientes. Pero quiero que sepas que te quiere y que siempre está aquí contigo. ¿Qué es esto? Muy mi corazón. Un niño de mi propio corazón. Ay, su Alteza, yo... Ah, no necesitas la formalidad, querida. Le traje un regalo, si está bien. Claro que sí. Espero que a su esposa le guste. Aquí tiene. Oh, por Dios. Llevo mucho buscando este libro. ¿En serio? Sí, es el último que escribió antes de su fatal accidente. Sí. Bueno, me alegra haber podido cooperar en algo a su gran colección. Gracias. De nada. Eh, Luyenda, ¿por qué no te vas a alistar para la cena? Oh, míralo correr. Míralo correr. Míralo correr como el viento a la izquierda. Bueno, creo que yo... Ah, por favor, no hay prisa. Luyenda es un chico muy dulce. Tenemos mucho en común. Lo escuché. Y lamento lo de tus padres. Es duro perder uno, pero ambos... Es inimaginable. Sí, hasta que lo vives. Pero mi mejor amiga y Mandla han sido de gran ayuda. Así que estoy agradecida. Quería disculparme por el incidente del otro día. Tú no merecías eso. Gracias. ¿Segura que no desea que reprograme el té de sus majestades? Es su aniversario. No querrá exagerarlo. Tienes razón. Hay mucho que hacer. Madre, ¿querías verme? Quizá deba volver... No, no. Por favor, discúlpanos, querida. Y gracias. No podría haber resuelto nada sin tu buena organización. Manla, es bueno verte. Igualmente. Toma asiento, hijo. ¿Está todo bien? Todo está bien. Los arreglos van muy bien. Y Ayanda maneja todo como la princesa que podría llegar a ser. Son buenas noticias. Mi única preocupación eres tú. Y la fantasía que te has creado con tu amiguita americana. ¿Te refieres a Riley? Rompe mi corazón. Y romperá el tuyo si no ves los hechos. ¿Cuáles son los hechos, madre? Riley parece una maravillosa mujer. Es una increíble mujer. Y también lo verías, madre, si tan solo tú... Tú eres el príncipe. Y luego serás rey. Y necesitas a una mujer fuerte a tu lado. Una que entienda nuestras costumbres y tradiciones. Una que ame y sirva a nuestro pueblo. Ayanda tiene todas esas cualidades y más... Ayanda es tu elección, madre. No la mía. Yo hice mi elección. Su nombre es Riley Stevenson y la amo. Lamento decepcionarte, madre. Pero también es duro para mí. Tu padre se hace viejo. Ahora es tiempo de que pases tiempo en casa y adquieras todo el conocimiento que puedas mientras está con nosotros. Hablaré con mi padre. Y Ayanda... Es historia, madre. Oye, me preguntaba si podrías ayudarme a revisar los planes de la celebración. Es que hay mucho que decidir y comienzo a dudar de mi buen juicio. Sí, claro. Me encantaría. Sí. Ay, genial. Gracias. No es mucho. Solo son unas opciones que requieren a alguien más que Barney. Así que... Me encantaría ayudar. Genial. Cuando fue el 30 aniversario de bodas de mis padres, me aseguré de que fuera el evento de una vida. Esa vida no continuó. Poco después de celebrar, tuvieron un accidente de auto. Riley, eso es terrible. Lo siento mucho. Así que entiendo por qué este día es tan importante para ti. Tal vez después de que sea un éxito la fiesta, tu madre me acepte un poquito. En cuanto a eso, esto es lo que tengo en mente. Sí, míralo. ¿Qué opinas? Es muy bonito. ¿Sí? Sí. Me gustan los colores. Estas tonalidades en colores beige. Muy bien. Es muy maduro, ¿sabes? Creo que podríamos agregar más color. Hacerlo más vibrante. Bien. Sí. Tomaré nota de eso. Lo tendré en cuenta. Gracias. De nada. Oh, y a Luyanda le encantó el libro que le diste, así que gracias. Ay, Dios mío, eso me hace muy feliz. Pregunto si podrías leerle un cuento para dormir, si está bien contigo. Sí. ¿En serio? Sí. Muy bien, gracias. Le daré un baño rápido y luego puedes venir. Perfecto. Gracias. He estado anticipando el día que tu segundo libro llegue a estos estantes. La publicación es un negocio difícil, padre. Uno que ni la realeza puede facilitar. No que lo haya intentado. Sé que no lo has hecho. Desde que eras un niño, te negabas a utilizar tu título para ganar ventaja. Esto no es algo que aprendiste de tu madre o de mí. Pero es un rasgo que creo que te hará un mejor líder que cualquier rey que ha habido. Sabes, padre, desde que regresé a casa he sentido que solo he traído vergüenza a la familia. ¿Por qué? ¿Por traer a una mujer americana a casa? Por favor. ¿Te das cuenta que en algún punto serás padre y no hay receta para criar a un príncipe? Siempre fuiste curioso por el mundo. ¿Por qué? Prueba sus límites y te impulsamos en tu niñez. Tu madre más que yo, así lo crea o no. Hijo, estamos envejeciendo y a veces cuestionamos las decisiones que tomamos tanto como padres y como rey y reina. No permitas que nuestras decisiones te impidan vivir una vida llena de integridad. ¿Integridad con quién, padre? ¿Con nuestro pueblo? Integridad contigo mismo. Ahora, ¿vas a ayudarme a terminar este avión o no? ¿Por dónde comienzo? Tú dime. Por el principio es lo que siempre dices. Por el principio. Encontremos los pollitos. ¿Dónde están los pollitos? Aquí. ¿Y cuántos pollitos hay? Hay dos. Sí, dos pollitos. ¿Dónde está el oso? Aquí, un oso grizzly. Es un oso grizzly. ¿Cómo hacen los osos grizzly? ¡Ay, mi Dios! ¡Suena aterrador! ¡Ay, Dios! ¡Es tan grande! ¡Te va a comer! ¡Te va a comer! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Dónde está el tigre? ¡Ay, por Dios! ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡Estuvo bien! Esa es una forma de ver la soleada Sudáfrica. En verdad estoy disfrutando Sudáfrica. ¿En serio? ¿Sí? ¡Qué bien! Parece sorprendido por lo que dije. Bueno, más como aliviado de que lo dijera, ¿sabes? Con todo el drama, mi madre, Ayanda en la casa. Yo solo no esperaba que lo dijeras, así que me hace feliz. Entonces, bebé, dime, ¿te puedes imaginar viviendo aquí? ¿Tendré que volver algún día? No lo sé, Mandla. Digo... ¿No lo sabes? Me encantaría, pero... ¿Pero? Pero... Ahora mismo mi gran preocupación es mi librería. Y, ¿sabes? No cualquier librería. Es la que abrieron mis padres. Así que... Si la dejo, es como si los dejara a ellos. Sí. Sí. Sí, tienes razón. Lo entiendo. ¿Sabes qué? Yo nunca te pediría que dejaras Stevenson por mí. Yo, por otro lado... Con gusto dejaría todo esto por ti. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Lo haría. No había notado lo bueno que te has vuelto. Muchas gracias. Muchas hermosa. Disfruto estar aquí. Me refiero... A estar de vuelta aquí contigo. Bueno, estamos felices de tenerte de vuelta. Oh, mira quién está aquí. Eso estuvo bien. Sí. Muy bien. Lo fue. Gracias. ¿Le has dicho a Riley que bailamos en estos eventos? ¿Tú bailas? Yo... Sí, bailo. Yo lo sé. Es un poco... Prehistórico. Antiguo. Sí. De hecho, soy bueno con lo prehistórico y antiguo. ¿De verdad? Lo es. Sí, lo soy. Tengo un segundo testigo. Sí, por supuesto. Y ahí lo tienes. Oh, por Dios. Suena a que no me crees. No. No te creo. Hagámosla, creer. Muy bien. Sí. Pongo la música. Pongo la música. Muy bien. Bien. No. Venga. No puedo. Me quedaré sentada. No, no vas a sentarte. No puedo hacer esto. Vas a bailar. Ven. Brazos arriba. Oh, por Dios. Así. Bien. 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 Pi izquierdo primero. Sigue el derecho. Y nos movemos por acá. Bien. Muy bien. Grandes pasos. Uno. Coordinalos. En paralelo. Y júntalos. Bien. Bien. Ay, Dios. Vas a necesitar una oración. Te lo dije. No sé qué estoy haciendo. Bien. Bien. ¿Lista para hacerlo de nuevo? Sí, estoy lista. Tu pie izquierdo. Muy bien. Bien. Luego, paralelo. Paralelo. Luego, cierra el espacio. Eso es uno. Está bien. Es el paso uno. Como lo están haciendo ellos. Muy bien. Sí. Exactamente así. Sí, exacto. Muy bien. Vaya. Hola. Hola. Apagaré la música. No, ¿vas a apagarla? Sí, Poo. Creo que la reina pidió una sesión de fotos. Iré en un momento. Bien. Creo que no nos hemos presentado. Soy Ayanda. Organizadora de eventos reales y querida amiga de la reina. Hola, soy Riley, la novia de Mandla. Un gusto. ¿Qué te parece Sudáfrica? Es genial. Estoy pasándola excelentemente bien. ¿Y cómo ha estado mi mans, eh? No sé cuándo escuché eso la última vez. Estoy bien. Sabía que eso te animaría. Mans era el nombre de Mandla cuando éramos jóvenes. El mío era Yaya y recibía mi Mandla. Sé que han pasado meses ya... Años. Yaya, digo, Ayanda. Sí, pero esta hostilidad hacia mí debe parar. Recibí tu mensaje anoche y... ¿Mensaje? No, yo... Riley... ¿Qué pasa? Llevamos juntos más de lo que hemos estado separados. Mira, quiero ser parte de esta familia más tiempo. Ya sea como amiga o realeza. Las monarquías son complicadas. Y las decisiones en ella tienen poco que ver con los sentimientos. ¿Sabes, Mandla? Podemos hablar de esto después de la celebración. Estoy de tu lado. Y juntos podemos hacer la mejor celebración para el rey y la reina. Se ve hermosa, Su Majestad. Gracias, querida. Hola, mi amor. Te ves absolutamente bella. Escucha. Lamento lo de Ayanda. Quiero hablarte de lo que decía el mensaje, pero... No puedo hacerlo ahora ya que la familia nos espera. ¿Crees que puedas esperar y lo hablamos después? Sí, está bien. Gracias. Muy bien, te veré allá. Está bien. Muy bien, Majestad. Permítame. Quiero una foto con ella. Oh, Riley puede unírsenos después de la foto familiar, cariño. ¿Puede unirse ahora? Bueno, si es lo que Luyanda quiere, debemos dárselo. No me parece buena idea. Gracias, Ayanda, pero esta foto es para el cuarto de Luyanda. ¿No es así, mi niño? Ven aquí, amor. Riley, ven. ¿Qué? Gracias. Esto es bueno. ¿Algo más, Majestad? Eso sería todo. Justo como en los viejos tiempos. Gracias, familia, por ayudarme a terminarlo. Se ve complicado. No, huela. Esta pieza va aquí. Eso es, buen niño. Vamos a ponerlo así. Ya está. Buen trabajo. Bien hecho, Lu. Bien hecho. Ese es mi niño. Dejemos que los expertos trabajen. Está muy bien, mi niño. Muy bien. Ahora veamos. Hay que agregar pintura. ¿Me ayudas? ¿Cuál usaremos? ¿Amarillo o azul? Amarillo y azul. Amarillo y azul. Muy bien. ¿Qué color hacen? El color verde. Qué inteligente. Muy bien. Empezaré con amarillo. Luego los mezclaré. Cariño, ¿por qué no le enseñas a Riley lo que el abuelo te enseñó? Oye, ¿sabes dónde va esto? Sin presión, Riley. Aquí va. Y si lo presionó un poco. Te estás haciendo buena en esto, bebé. Lo hiciste, padre. Todos lo hicimos, hijo. Es perfecto. Como en los viejos tiempos, madre. Te extrañé, hijo. Manla acaba de irse. Ah, de hecho, solo quería ir al jardín. Ven. Acompáñame. ¿Te gustaría un poco de té? Ah, sí, por favor. Gracias. Gracias. Mi hijo está cautivado contigo. ¿Por qué es eso? Ambos nos amamos No lo sé, solo soy una chica normal Pero él no es normal Es un príncipe Fue criado como uno Me contó de... Cuando era niño, el padre de Barney los llevaba a los dos al mercado Solo para que corriera y fuera normal Me recordó cuando fuimos al juego de los Dodgers Fuimos en metro y él actuaba como un niño Con los ojos abiertos y sin perderse de nada en su primera vez Sí, no entendí su reacción hasta ahora Él solo quería ser normal y encajar Incluso yendo en el metro a un juego de béisbol Eso es cierto Manla siempre ha querido encajar con las masas ¿Puedo preguntarle algo? ¿Siempre quiso ser reina? ¿Como un sueño de niña? ¿Cómo? Los sueños de niña no tienen lugar en la realeza Verás, conocí al rey cuando solo tenía 16 Pero aún a esa edad comprendí que mi rol Era primeramente servir a la nación Lo que tienen tú y Manla Lo tienen diseñado ya por completo Es un modo al que aún no me he acostumbrado Pero si soy completamente honesta No sé si eso pueda sostener la monarquía Gracias por darme la oportunidad de escuchar su perspectiva Al inicio sentí que era personal Ahora veo que no es así Su majestad Es tiempo de probar sus atuendos para la celebración de mañana Hola Adelante señoritas ¿Qué es todo esto? ¿Qué está pasando? Es todo para ti Para la fiesta ¿Para mí? ¿Estás bromeando? Vas a tener que probarte todos estos Yo te ayudo Ve Diviértete No 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 I'm feeling free, shining bright Shining bright, shining bright Wow, Riley Este, este debe ser Debes ser hermosa I'm feeling free Te ves hermosa Gracias Tú también luces muy guapo O debería decir, real ¿Vamos? Sí Es hora de presentar a alguien especial Con personas especiales Guau Esto es tan hermoso No puede ser Mira esto Hey Hey, aquí están Se ve bien, ¿no es cierto? Mírate, te ves increíble Gracias Tú también Salud Hermano Claro Salud Te ves encantadora Madla, creo que debes saludar a los invitados Sí, sí Y estoy viendo algunos rostros familiares Sí Permíteme presentarte con algunas personas Muy bien, buena suerte Gracias Aquí vamos John Qué bueno verte ¿Cómo está la familia? Creo que todo va bien Cierto Hola Hola Buenas noches Hola Buenas noches Te ves muy bella Ah, tú también Oh, ¿eso crees? Gracias Debes conocer a esta mujer La señora Ti Una mujer especial Señora Ti Manla Tu hermano presenta a la americana a los invitados Deben estar confundidos Por favor, no les causas problemas esta noche Pero si jamás lo haría Hoy todo se trata del rey y su reina Claro Con permiso Manla es quien seguirá el camino de sus padres Ah, sí Es muy cierto, señora Ti La señora Ti aquí presente es la que me cuidaba Cuando mi madre y mi padre estaban ocupados con el trabajo Y otros eventos a donde no podía asistir Ella prácticamente me crió Hasta que entré a la escuela Ella estuvo ahí Ajá Así que es una buena maestra, ¿cierto? Señora Ti Muchas gracias por celebrar este día con mi familia Realmente la extraño Oh, yo también, Manla Ah Ah, damas y caballeros Si me lo permiten Me gustaría llamar su atención un poco más de lo necesario Para que vean mi nueva rutina para la piel Sí me exfolio Pero en esta gran ocasión del cuadragésimo aniversario Es mi placer y honor el presentarles a su rey y reina Gracias, gracias, gracias La reina y yo les damos la bienvenida Es un placer tenerlos con nosotros en nuestro cuadragésimo aniversario Estamos bendecidos por tenerlos a todos en nuestras vidas Y es un honor celebrar con ustedes También estamos muy felices de tener a la familia aquí Nuestro hijo Nuestra hija Y tú, Riley Tú eres familia Damas y caballeros Alcemos nuestras copas Por mi reina Su reina Salud 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 Damas y caballeros Vamos a celebrar Sí Ah, es Sonia Debo atender su llamada ¿Está todo bien? Sí, sí Todo está bien Solo debo atenderla ¿Me la sostienes? Sí Solo vuelve rápido ¿Sí? Sí Porque tenemos el baile Sí, sí Vuelvo enseguida Espérame Bien, te espero ¿Por qué no dieron su nombre? La única cosa que mandó Alex es como un logo ¿Cómo se supone que eso ayude? Sí, exacto Te lo voy a mandar ahora Quizá puedas seducir quién es Yaya, escucha Sé que las cosas han estado raras Pero quería agradecerte por conectarme con tu hermano para lo de la librería Fue muy lindo de tu parte No es problema Siempre hemos estado el uno para el otro Lo digo en serio, Ayanda No conozco a nadie que estuviera dispuesto a hacer lo que hiciste por alguien que no conoces Manda, es lo que no entiendes No soy cualquiera ¿Qué más se necesita para que veas que me preocupo por ti y tu familia? No digas esas cosas ¿Qué hay de los planes que teníamos? Los sueños que soñamos ¿Es que acaso ya no importan? Encontrarás a alguien Alguien que te amará Y te adorará Alguien con quien crecerás Pero no soy yo Dieciséis años, Mandla ¿Acaso no valen nada? Sí, valen Ciertamente no se siente así Me siento como la única atrapada en el pasado También aprecio esos recuerdos ¿En verdad lo haces? Mandla, entonces hagamos nuevos buenos recuerdos Rayleigh ¡Rayleigh! Perdón Con permiso Rayleigh 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 No, no quiero verte Rayleigh No, ¿Llevamos juntos qué? ¿Tres años? Es como si no te conociera No, ya estoy harta Espera No, estoy harta Solo, espera No quiero decir nada Solo quiero disculparme Rayleigh Lo siento No, no, por favor Rayleigh Debí besarla No hubo un beso Ella se acercó a mí Y trató de besarme Rayleigh Y no pasó nada ¿De acuerdo? Rayleigh Solo te amo a ti Debes Empezar a creer Cuando te lo digo ¿Sí? ¿Y qué hay del edificio? Vi los papeles en tu escritorio Y saqué mis conclusiones Sabías que podías pedirme ayuda Pero no lo hiciste Nunca lo hiciste ¿Por qué no lo hiciste? Porque no quería tener que decírtelo Quería hacerlo por mí misma Eso es importante para mí Bueno, bueno Lo entiendo Lo entiendo Lamento haber actuado a tus espaldas No debí haber contactado a Yanda Debí pensarlo mejor Pero su hermano es un importante agente de bienes raíces en Los Ángeles Necesitaba que ella lo contactara para que comprara ese edificio Porque alguien había hecho una oferta por él Necesitaba actuar antes de que cerraran el trato Por eso lo hice ¿Sí? Si hubiera sabido que ella utilizaría eso en mi contra Y sabotearía nuestra relación No lo habría hecho nunca No la habría llamado Esa es la verdad Me habría gustado que fueras honesto con todo esto Ese es mi problema No comunico estas cosas Por eso lo arruino Y por eso lo siento Bueno, damas y caballeros Ya es hora Del baile Uno en que resulta soy excelente En mi imaginación Riley Bebé, lamento haberte levantado la voz No más secretos No más Lo prometo Lo prometo Lo拜o Un piso Esta noche tenemos el absoluto honor de que quienes nos abrirán el baile sean nuestro rey Chidike y nuestra reina su majestad, la reina Novanto. Justo tiempo. Escucha, quería hablarte de algo Esta semana mencionaste que ya no soy el hombre que conocías Y quiero asegurarte que soy el mismo hombre del que te enamoraste Nada ha cambiado Riley, amo el hombre que soy cuando estoy contigo Amo todo lo que trajiste a esta familia Es por estas razones Y más Que quiero Que me hagas el honor Riley Stevenson ¿Te casarías conmigo? Sí ¿Sí? Sí ¿Dijiste sí? Sí ¡Dijo sí! Sí Te amo Te amo Te amo Te amo No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.